¡Suscríbete al canal! 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 Me acabo de dar cuenta que no ha comido, por eso tiene la servilleta ahí todavía. Fabiola, preciosa, ¿cómo estás mi vida de mi corazón? De verdad, qué joven nos andamos bien. Fue contenta de que me hayan invitado después de tantos cientos de años que me fui, hombre. Oye, mamacita. Qué raro que me hayan invitado. Pues lo que pasa es que ya sabes que andas a desear y que andas ahí de famosa. A nivel nacional. Que le vas a la médica y que no sé qué tanto. Que era una corta temporada. No, hombre, que fue así como maravilloso, caray, ¿no? Nada de eso, nada de eso, Mayito. Mi vida linda, de verdad que me da un gusto verte. Te veo bien. ¿Cómo no? Te veo bastante bien corazón de mi corazón. Y te tenemos aquí porque tú sabes que ahorita está... Guau. Quisiera saber a ver qué recuerdo tienes de Acábatelo, corazón. Ahorita con el video que pusieron, me puse muy triste, sentimental, porque fue mi primer programa y me encantaba estar ahí. De veras, mi vida. Y me chisparó por voluptuosa. Qué feo, ¿verdad? Y luego... Fíjate, ya ahora... Y luego todas operaron. Y ahora... Era porque... Yo pienso que era porque nadie tenía dinero para operarse y yo sí, pues me corrieron. Ah... Fíjate, y ahora todas están voluptuosas. Bueno, excepto la de la Encantada, ¿verdad? Porque estaba bastante pareja la muchacha. Ella sí podía operarse. Pero... Ay, estaba bien chiquita, Mayito. Mira. ¿Cuántos años tenías ahí, Fabiola? Tenía 23. Imagínese así, de 23 años. 23 años. No, calles. ¿Qué harías tú con 23 años? Señor, el ridículo. Oye, Fabiola, de verdad que qué hagas algo. Vamos a platicar contigo cosas interesantes. Espero que te acuerdes de algunas anécdotas de Acábatelo. Porque yo sí me acuerdo de los años. Claro, oye. Yo sí me acuerdo de los años. Cuente uno, cuente uno. ¡Eh, eh, para el millarín! ¡Eh, millarín! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola! ¿Cómo estás? Espérate, aguas. ¡Hola! Aguas. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Estoy aquí en mi casa, sentada en la mesa. ¡Ah! Yo me acuerdo cuando tú entraste a Acábatelo. ¿Tú traías el vestido de naranja? ¿Verdad que sí? Sí, ese es mi vestido. Espérate, espérate. Si todo el mundo sabe que te has vestido naranja. ¿Qué viene al caso tu comentario, niñarín? Eres un... No, mira. Eres agua de sabor. ¿Qué? 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 Eres una buena compañera, voy a dirla. ¡Ah! Sí, o sea, yo te respeto mucho. Eres una chica con nota guapa. Estás... Estás fea, está fea. No, mire. Quédate, se dice así. Fabiola, eres un mujerón. Ya te voy a poner tu altar. ¡Ay, muchas gracias! Ya la quisieras en casa, ¿verdad, niñarín? No, 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 gracias. ¡No le saques! No, gracias, no, yo aquí con mi mamá tengo. No le haces, tú ven. Yo aquí te hago de comer. Es un regreso de sabor. Es un... 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 Es un agua de sabor este. Es un sabor. Un culé de fresa. Es de fresa. Fabiola, de mi corazón, ahorita te veo, corazoncito lindo. Vete, vete este... Vamos, ahorita vamos a saludar a otras personas. Te veo muy... Te veo muy tapada. No, no es cierto. La veo muy bien. Te veo muy bien. ¡Ew! Pero, pues es que no me puedo destapar. No, 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 estás muy bien, no, estás muy bien, mi vida linda. No, estás... Pero, pero fíjate, tienes toda la razón porque mira lo que tenemos ahora. Chécate. A ver. A ver. Chécalo. ¡No, me chapulé! ¡Qué guapa! Sí, ya sé, ya sé por qué te dieron aire, mi vida linda, pues sí. ¡Me hago así para que te quise más! ¡No, me chapulé! ¡Eh, eh, eh! ¡Espérate, espérate, hombre! Marina está guapísima también. ¡Ah, se mató un taquito de carne sexta! Mira nada más, mira. ¡Ya me he visto! ¡No, no me falta de arriba! No, hombre, que... ¡Ah, no, no! Que dice que ya están parejitas de abajo, pero de arriba todavía falta. Oye, qué bonitas cortinas, ¿de dónde son? Ah, ya las cambiaron el fin de semana. Las está apagando. Oye, ¿dónde está la cabernícola? ¡Ca cabernícola! ¡Ca cabernícola! ¿Qué no la vamos a presentar o qué? ¡Ah, aquí estaba viendo el programa, está muy bueno! ¡Ca cabernícola! 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 ¡Ah, diremos! ¡Ah, estaba viendo que está ahí Fabiola! ¡Exactamente! ¡Oh, así me quiero poner yo como ella! Digo, con la sota de tu piel es bien Oye, ¿no viste en mi video donde salió la güera sosa? Pero que es pareja Ah, sí, no lo vi ¿No la viste? Ah, es que comía mucho esa muchacha Tenía cuerpo de tamal, estaba así como mal envuelto Ah, sí, por su culpa se fue a operar Por su culpa La chela se ahumó, señora A la güera Hizo que hiciera ejercicio, que anda ahí en las mañanas haciendo ejercicio Pero venías con desencantado, ¿dónde la dejaste? Ah, sí, aquí está, déjeme, le abro Es que estábamos esperando que nos presentara ¿Cómo estás, Gepeto? ¿Cómo estás? Ven, 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 ven Madrinita, madrinita Espérame, espérame ¿Cómo estás? ¿Qué dijiste? Gepeto ¿Gepeto? ¿No está Gepeto? A ver si me tienes Gepeto, fíjate No tengo Gepeto Está dormida todavía Le tengo Gepeto y te quiero mucho ¡Ay! Qué gusto verte, desencantada A mí no me da gusto, pero bueno, pues aquí estamos Trabajo, trabajo Ya saludaste a Fabiola, desencantada ¡Hola, Fabiola! ¡Hola! Se me haces conocida Sí, a mí también se me hace conocida Yo la había visto, pero en otro reino, Mayito Sí, exactamente, sí, en el otro reino Que estaba allá, que tenía a un hombre mono y toda la cosa ¡Ah! En el reino de Por la Alameda Por ahí la conocí yo Estaban juntas cuando estaban allá en el baño Ahí que transmitían No, no, no No, no Se metieron con usted al baño y de ahí No, 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 no No, no, no No, usted no, señor ¿Por qué está desencantada? Acá, acá ¡Aquí estoy! ¿Y por qué estoy allá? Mejor que se venga No, ya, 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 eso fue ya hace mucho Sí, sí Pero es que estamos lejos No, ¿quién la tienes en cuenta? Mira, pálpala Toma Ahí está ¿Sabes qué? Deberías hacerle una poesía Sí, ahí voy Dice así No te comienzo Está muy cerca, está muy cerca Ábrate, ábrate Y dice así ¡Cópale! ¡Mi poesía! ¡Corra, corra! No, que el viejo bofo no se mueve Ni para qué le muevo ¡Qué viejo! Dice así ¡Hola, Fabiola! Yo siempre hago poesías chingues en huenchonas Ya te vi con esa blusa y en la pantalla ¿Te ves bien? ¡Chic! ¡Eh! ¡No, no, no! Se ve bien chistosa No, no, no Yo quería decir que se ve bien chic ¡Eh! Bueno Ya sabemos No tienes que decir Señor Hazles una poesía a Jessy y a Marina ¡Ay, Jessy y a Marina! Ya no las van a poner ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, mejor ya no lo sabe Es que Agundis ya no quiere poner a las demás Porque ya puso Fabiola ¿Sí? ¡Ah, de nada! ¡Qué bueno que estás en todo, caberícola! De veras Es que el señor este nuevo día está sordo Fíjate que estoy gordo Pero no, ya estoy adelgazando ¿Y eso qué es sordo? ¿Te puedo hacer a Fabiola un... ¡No tengo los deditos! ¡Buenas noches, ton hijo de su... ¡Ah, con manitas! ¡Mira los deditos! ¿A poco no te los comes, Mayito? ¡Qué bonita! ¡Los las odia! Fabiola, Fabiola 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 A ella le gusta la fiesta y el olote Con ese pantalón se ve bien delgada ella Pero no rima Yo sí Y eso es lo que yo quisiera ¡Señores, ¿están listos para divertirse? ¡Sí! ¡Están listos para gozar! ¡Sí! ¿Están listos para seguir concordando con Fabiola a todos? ¡Sí! Tengo mucha energía...